Vamos a leer hermano y compartir porque algún del pueblo que nos mira que le agrada palabra viva dice pues a ver cuando empieza ya con palabra viva ya tantos anuncios están como en mi iglesia van a decir en mi iglesia como 30 minutos de puros anuncios este muy bien hermanos vamos hermano Jorge con el versículo 3 al 5 hoy en este día del capítulo 8 amén dice la palabra del señor partiendo del versículo 3 otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió la presencia de dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto gloria nuestro dios muy bien estamos en este momento ya para dar principio al primer juicio de las siete trompetas amén ahora este es el primero de ellos y dice que el ángel este toma un incensario de oro una vasija de oro una pequeña vasija este forma donde se le ponía este brasas pero también se le ponía este incienso unas plantitas y luego el perfume y esto hacía que con el humo subiera un olor fragante un olor este muy muy apreciado alguien ha dicho por ahí que el incienso que usaban los judíos era algo pues que dios se los ordenó en el libro de levíticos como lo formasen que tenía de varios perfumes varios ingredientes que hacía esto tan agradable cuando ese olor salía del del a través del humo porque el humo lo hacía que se le base hacia hacia arriba ya que el humo es caliente ayudaba a que el perfume se le base para hacia arriba todo tenía que ver con la adoración ahora miramos que nosotros miramos nosotros en el templo de los de israel y también en el en el en el tabernáculo se componía de esta forma para aquellos que no están muy familiarizados solamente déjenme darles un recuento corto cómo estaba organizado el tabernáculo estaba rodeado por una cortina que se le llamaban los atrios una cortina este que tenía como unos cinco o seis pies de altura dentro de ese lugar se llevaban a cabo los sacrificios venían con sus corderos con sus becerros con sus cabritos y ahí se sacrificaban tenían mesas a un lado y a otro donde los sacerdotes levíticos sacrificaban un cordero por los pecados de la persona que traía el cordero había corderos que se sacrificaban por persona por familias algo otros por persona y en algunos casos como en esta la fiesta de expiación era un cordero por todo el pueblo o un becerro un cabrito muy bien después de ese ese atrio al tiempo que entraban se encontraba el altar de bronce en ese altar de bronce era donde se llevaba a cabo los sacrificios después que se sacrificaban en la mesa se venía y se quemaba el animal en el altar de bronce de ahí el sacerdote tomaba fuego del altar de bronce tomaba fuego y lo llevaba adentro del lugar santo y ahora entramos a la pequeña casita que estaba compuesta de dos departamentos el primero el que se le llamaba el lugar santo que se encontraba a la mano a un lado se encontraba el candelebro que tenía siete brazos que siempre estaba prendido al otro lado se encontraba una mesa con los panes de la propiciación los panes sin levadura y en mero enfrente había una cortina como de unas cuatro pulgadas de grueso y se encontraba un pequeño altarcito que se le conocía como el altar de oro el sacerdote entraba y llevaba las brasas en ese incensario las ponía en el altar de de oro y allí dejaba que el perfume se le base ahora regresaba tomaba sangre pero llegaba un momento en que se introducía a través de la cortina la cortina no es como una cortina que usualmente tenemos en nuestras casas donde usted la puede mover fácilmente esta cortina se cree que era de unas cuatro pulgadas de grueso de puras pieles de tejón y de otros animales era gruesosísima un camión contra otros camiones 18 ruedas no podrían romperla cuatro pulgadas de pura piel es algo muy gruesosísimo de modo que no se podía mover la cortina no era una cortina que usted llegaba y le empujaba esa estaba estable entonces usted se preguntará cómo puede entrar bueno es que había una cortina que pasaba así y la otra se encontraba y después se entrelapaban así se cruzaban una contra otra dejando en el promedio un espacio por donde el sacerdote venía daba la vuelta y pasaba como por un jolecito por un túnel se puede decir para poder llegar al lugar santísimo el plan de que esa cortina estuviera así era para darle pase al sacerdote pero que nadie de afuera porque al lugar santo podían entrar los sacerdotes levíticos sin embargo al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año que era el día 10 del mes de tisri era una vez que entraba el sacerdote con la sangre primeramente entraba con la sangre por el sacrificio que él hacía a favor de él y después regresaba y tomaba la sangre del altar de bronce venía al altar de oro y se entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrillo a todo esto estaba simbolizando de que para llegar a dios necesitábamos un intermediario necesitábamos un intercesor que primeramente se purificaría a sí mismo pero en este caso que fuere puro por eso el sumo sacerdote tenía que primeramente pedir perdón por sus pecados antes de ir y pedir perdón por los del pueblo por eso que cuando viene jesucristo juan el 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 bautista lo introduce y ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo y él no tuvo que este ir a un corderito sacrificarlo para ir y pedir perdón por sus pecados él ofreció su misma sangre su propia sangre porque en él no había pecado de modo que para que nosotros pudiéramos llegar a dios tenía que un el sacerdote el sumo sacerdote introducirnos o acercarnos a dios ahora nuestro sumo sacerdote no es harón no es el yacer nuestro sumo sacerdote es jesucristo mismo el hijo de dios cuando él cuando su cuerpo fue roto en la cruz del calvario literalmente dice en la historia que en la biblia lo dice que el velo del templo se rompió se rompió y se rompió de arriba hacia abajo de modo que ese velo estaba agarrado de un tubo gigantesco para que no para que lo aguantase era un peso muy grande imagínese para que el velo se haya rompido de arriba y estamos hablando que según los estudios ni dos camiones de 18 ruedas podían separarlos sin embargo cuando hubo la cuando jesucristo dijo consumado es inmediatamente se rompe ese velo y se empieza a romper de arriba hacia abajo dando a entender escuchen los hombres nunca pudieron quitar el velo fue necesario que dios interviniese para que dios rompiese ese velo y el hombre pudiera entrar al lugar santísimo ahorita en una forma simbólica no hay necesidad de introducirse uno a través del velo para acá y luego por el tunelcito llegar al lugar santísimo ahorita todos podemos entrar confiadamente al lugar santísimo a través de la sangre y del cuerpo de jesucristo así que esto es glorioso lo que jesucristo ha hecho a favor de nosotros ahora podemos llegar llegar hasta el lugar santísimo por medio de su sacrificio es lindo eso hermano yo no conozco la madera de acacia pero el incenso el incienso que el señor les ordenó en el libro de éxodo era de madera de acacia dice que hicieran incienso de madera de acacia cuando se presentaba en el lugar del incenso del incienso yo creo que hay diferentes tipos de incienso hoy en día en diferentes aromas pero a mí me parece algo hermoso eso porque lo compara con la oración de los santos vea que va junto con la oración de los santos a una oración hermano cuando sale del corazón una oración cuando sale de lo profundo del ser clamando a dios porque como hay diferentes tipos de oraciones vea hay de clamor hay de agradecimiento hay este angustia podemos llorar o sea hay muchas cosas que podemos hacer clamando a dios y orando para estar en su presencia pero una de las cosas importantes que yo veo en esto es ese olor grato que dios recibe a través de una oración de sus santos el hermano pastor compartía que nosotros acabamos de comenzar a tener a orar a las cinco de la mañana yo le decía el hermano pastor que esa oración a mí me encanta porque luego es hay es bien deliciosa le digo es mejor que una taza de café y este y es algo lindo porque yo creo que cuando usted si usted alguna vez ha quemado incienso en su casa hermano usted va a ver cómo se va levantando aquel humo y va agarrando por donde está la entrada de aire y se va moviendo y se va moviendo cómo será una oración de los santos hermano pastor cuando llega hasta la presencia de dios como dios la va ubicando en el lugar correcto como conforme al clamor que se está haciendo a la posición que nosotros tomemos porque si es cierto que se ha dicho de que para orarle a dios no hay posiciones dios siempre nos escucha donde quiera que estemos pero él dice que delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que ese jesús es el señor entonces para mí si él ordenó allá que el incenso fuera de madera de acá sea y ahora nosotros podemos darle un al un aroma especial a través de nuestras oraciones a elevarlas hasta el cielo y hermano y saber que entran hasta allá eso es lo más importante porque si dios designó un incienso para que llegara hasta su presencia y ahora que nosotros oramos llegan esas oraciones hasta la misma presencia de dios o sea yo me siento una mujer privilegiada al apostrarme de rodillas y saber que yo lo que yo le estoy pidiendo ahí el señor lo está haciendo estamos orando mucho por mi hermano pastor y yo sé que este varón olvídese se va a sentir mire olvídese entonces lo que uno pide el señor lo da y es lindo saber que las oraciones de nosotros llegan hasta allá como el incienso aromático que es agradable a dios ahora en la en la esta este incienso no se usaba muy bien podía haberse dado el perfume solo y el perfume claro que se esparce con el aire viene y lo toma y lo lleva a diferentes lugares sin embargo se usaba el fuego las brasas que se sacaban del lugar del altar de bronce donde se llevaban a cabo los sacrificios las brasas que llevaban al altar de oro tenían que venir del altar de bronce y el altar de bronce este era donde se llevaban a cabo los sacrificios era donde había los gritos la sangre corría el ruido el dolor todas estas cosas que tienen que ver con la muerte de un animalito bueno todo esto era para llevar las brasas al altar de oro y allí se aplicaba el incienso que se componía de varias varios ingredientes y varias plantas el altar era de madera de acacia coronado de oro y también se le agregaba en estas cosas esta madera es una madera muy resistente algunos han dicho este le han dado diferentes nombres creo que es bien difícil llegarle y decir con exactitud si era esa porque era una madera que pues casi desapareció por mayoría en eso es de la del desierto es un árbol que crecía en el desierto y como crecía en el desierto era un árbol que se sostenía fuertemente a pesar de la inclemencia del desierto no había mucha agua no había mucha vida sin embargo ahí resistía por años y por años y es un árbol durísimo casi como el hierro ahora lo interesante del asunto es este de que la oración tiene que aplicarse le fuego tiene que aplicarse le fuego tiene que venir de un sacrificio nadie puede acercarse a dios si no ha habido sacrificio y si no ha habido fuego que el fuego consuma el sacrificio por eso es que que cuando la persona está orando cuando la persona la persona empieza a orar empieza a luchar hay mucho sacrificio hay mucha lucha hay mucho pleito espiritualmente hablando ahora esa es la oración que le agrada a dios y ha pasado a través de un sacrificio la nuestra llegan a nuestro dios por eso jesús dice cuando oren y cuando le pidan al padre cualquier cosa en mi nombre en mi nombre porque en su nombre porque él es el sacrificio en otras palabras no vamos nosotros con el puro incienso con el puro perfume no vamos con el sacrificio que es el mesías es el cristo así que nuestra toda oración que no vaya en el nombre de jesús toda oración que no vaya a través del sacrificio no llega a dios no le hace que tan elocuente sea que tan hermosa sea que tan organizada sea no llega a dios a dios nadie le va a maravillar con sus buenas bonitas palabras no es el sacrificio el sacrificio y ese sacrificio es jesucristo nuestro señor que lindo cuando dios se ha movido a misericordia a causa de nuestro clamor hermano hay tres cosas para apuntar en este versículo que venía al altar de oro oro significa pureza pero también significa valor si y la pureza tiene que estar delante de la presencia de dios y altar decimos que significa también se le ha dado como lugar de encuentro y algo que llama la atención es que que en el capítulo que leímos anteriormente el siglo 15 decía que estaban día y noche clamando es muy importante la oración de delante de dios de un pueblo que ha sido redimido con la sangre del cordero y por eso hermanos muy importante que que atendamos al llamado de la iglesia de los pastores para orar y buscar el rostro de dios ahora se tuvo que venir un ángel para además incienso a las oraciones para que subiera la presencia de dios me recuerda romanos 8 27 verdad que dice que el espíritu santo intercede por nosotros también con con gemidos indecibles que a veces nosotros pensamos ay no topó mi oración al al techo de donde estamos pero no es por lo que sentamos no es por lo que las emociones sacudidas en ese momento es por nuestra fe de que por el sacrificio de cristo como usted dice tenemos franca entrada a la presencia de dios y podemos llegar a través de oración a través de nuestros labios podemos platicar con el mismo criador ahora mire una oración las oraciones siempre fueron de intercesión o de mis pidiendo o clamando a dios por misericordia o revelación siempre las oraciones fueron como buscando un beneficio del criador hacia el hombre siempre pero sin embargo todas estas oraciones muchas de ellas no fueron contestadas muchas de estas oraciones hombres y mujeres pidiendo a dios por sus familiares hubo injusticia en el mundo pidiendo justicia para que no hubiera tanta injusticia etcétera pero lo increíble del asunto que estas oraciones que siempre fueron elevadas a dios buscando misericordia ahora dios las transforma en juicio o sea lo que en un tiempo fue aromático para dios dios todas las oraciones que se han sido elevadas a dios a través de jesucristo todas están allá las contestadas y las no contestadas pero muchas de ellas han acumulado juicio para la humanidad a causa que la humanidad siempre se burló no quiso saber nada de dios bueno lo que se va a encargar dios que esta esta este alabastro o este esta vasija con el perfume con las oraciones del de de todo el pueblo de dios desde los principios hasta nuestros tiempos dios se va a encargar de que un ángel le agregue al incienso para que suba más espeso el olor a dios pero se transforma en juicio en juicio porque mire dice y el versículo 4 y de modo de y de mano del ángel subió a la presencia de dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto o sea que ese incienso que está ya con dios de pronto el ángel lo derrama sobre la faz de la tierra como juicio en otras palabras no quisieron la misericordia de dios no quisieron aceptar a cristo por las oraciones de sus hermanos de sus familiares por las oraciones de su pueblo no lo quisieron ahora todas estas oraciones se transforman en juicio y viene en juicio para la tierra que tremenda realidad no que a veces no 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 tenemos tantito a pensar pero dios siempre escucha la oración dice usted en su momento no fueron escuchadas o más bien contestadas contestadas en ese momento porque dios siempre escucha yo decía que oración es desear lo que dios desea que deseemos que quiere decir esto romanos dice que 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 entendamos cuál es la voluntad de dios primero de juan 5 17 dice y esta es la confianza que tenemos en dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye amén y sabemos que nos oye tenemos todas las peticiones contestadas pero al tiempo de dios exacto que dios te bendiga shalom y hasta la próxima shalom confío en el señor que pudiste disfrutar esta programación este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida también quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí de a mi lado ahí lo puedes ver de youtube para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad también queremos que pases la voz por ahí sí y avísale a alguien para que haga lo mismo se suscriba esto nos alienta a nosotros nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos pero con mucho gozo y alegría así que te esperamos que lo puedas hacer y los programas estarán como ya antes lo mencioné subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos pásala muy bien shalom y y y y